Padre Hermógenes, Testimonio de Amor y Servicio Septiembre, el mes de la patria mes del nacimiento de Hermógenes López Huachita siendo el día 16 de 1928 día en el que su cuna se iluminó con la luz esplendorosa del sol antigüeño en Ciudad Vieja sus padres, don Ángel López y doña Victoria Huachita el tercer retoño de cinco varones y tres niñez su niñez transcurrió con normalidad ayudando a su familia en la finca El Pirú pero desde que era un niño dio señales de su amor por el Señor y por el prójimo desde muy pequeño ya daba señales de más o menos cómo iba a ser el comportamiento de su vida era una persona muy amable, muy sencilla y muy amorosa El amor a Dios y el servicio al prójimo fueron sus características principales y fue a los 15 años que respondió y así partió con firmeza de su vocación al seminario conciliar de Guatemala cuando yo me di cuenta ya estaban haciendo sus maletas para llevárselo a entregar y mis padres vinieron conjuntamente con otras dos personas con otras dos hogares que dejaban a sus hijos en el seminario que era Monseñor Ramiro Pellecer y Lisandro Estrada El primer año que llegó de vacaciones fue una fiesta porque imagínense ustedes después de vivir juntos los ocho y que se pare uno, es que alguien le hace falta entonces la casa se vestía de gala Recibió el orden plebiteral de manos de Monseñor Rosel y Arellano en Catedral Metropolitana el 7 de noviembre de 1954 una fecha que fue inolvidable para la familia López Cuarchita Recuerdo que dentro de todo lo que ocurrió les ponen a ellos una rosa en la mano y se las amarran cuando pasó lo de la rosa se la desataron y él fue y se la regaló a mi mamá Fue director del Seminario Conciliar de la Arquidiócesis Capillán de Nuestra Señora de Fátima Zona 2 4 meses párroco de Dueñas Auxiliar Parroquial de la Florida y del Preseminario en la Escuela de Cristo Pero dentro de su corazón su mayor ilusión era llegar a ser párroco Señor mío, soy un indigno siervo tuyo Sé que cuando acepté este llamado para servirte en los más necesitados prometí no desobedecer a mis autoridades Pero luego de estos doce años Señor, concédeme poder administrar una parroquia para poder atender de mejor manera a tus hijos Te lo ruego, Padre bueno Sé que no soy digno pero te lo pido de todo corazón Gracias por ver el video Él empieza agradeciéndole al Señor por la deferencia, el privilegio de haberlo designado párroco Una vez en posesión del nuevo cargo parroquial y aquel su campo de apostolado recapacitó seriamente sobre sus labores como párroco y centró siempre sus profundas meditaciones a los pies del Santísimo Sacramento Han pasado doce años de mi vida sacerdotal y hoy llegó la fecha prevista por el cielo para constituirme pastor de un pueblo investido con la dignidad merecida y agobiante de párroco Llegué a la parroquia con paso inseguro tembloroso vacilante quería ocultarme a mi gente para que notaran menos mi gran indignidad de siervo Mi gran indignidad de siervo aquí la traigo y le dije ay gracias me dijo entonces la recibí a esa contenta y yo también me vine contenta porque había recibido y lo hubiera conocido lo felicité y le agradezco por haber venido a nuestro parroquia lo primero que me dijo cuando yo estaba en el corredor de su casa me dio la bienvenida y me dijo ¿sabe qué? me dijo yo aquí recojo la ofrenda de mis peligrosas me dijo pero cinco centavos que se agarren de la ofrenda así no se me olvida nunca no se me olvida se van al infierno me dijo entonces cuidado cuidado ¿por qué no nos prohibieron agarrar un cinco centavos de la ofrenda de los peligrosas? se van al infierno me dijo eso fue lo que me recomendó no se lo abastaba porque siempre mandaba a la curia siempre mandaba porque tenía tanto la mitad para los enfermos la mitad para la curia no le daba a toda la curia que tampoco a todos los enfermos él la compartía Dios mío permíteme que visite a mi gente lo más frecuente que sea posible él como les decía empezó a visitar casa por casa casa por casa y ponerse al servicio de la gente y poco a poquito la gente como que él era un panal de miel fue llegando 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 era un confesor también dedicaba mucho tiempo al confesonario y se daba cuenta de la acción de Dios en cada corazón de sus parroquianos en San José Pinula y en este sentido él hablaba de que había santos en su parroquia y él era un sacerdote muy cercano a su pueblo convivía con todos sus feligreses él no veía distinción de de personas incluso compartía desde un plato sencillo de comida donde se lo ofrecieran y y con él comía con con todos ¿verdad? él no estaba viendo si uno andaba sucio o despeinado ni nada de eso sino que él era muy cercano a su pueblo entonces ya la gente incluso ya su voz era conocida inmediatamente decían el padre el padre y ya salían pues y ya lo entraban y en fin ya él saludaba a las personas y todo fue muy muy cariñoso con todo el mundo él visitaba bastante a todos sus vecinitos como él nos llamaba y se no me día tiempo ni hora para poder salir a compartir con sus feligreses como él decía era una madrugada fría el reloj marcaba a las 3 de la mañana mientras un ruido extraño antecedió al temblor que sacudió los cimientos de las casas 39 segundos eternos que devastaron a Guatemala el temor rondaba los hogares y mientras ni la luz del sol ni de las calles alumbraba el pastor de San José Pinula preocupado por sus hijos sin importarle la hora decidió visitar los hogares y asegurarse y asegurarse que sus pinulas estuvieran bien cuando todos estábamos levantados cuando oímos nosotros la pata bueno bueno había había el movimiento de que a esa hora pues dice que él salió a visitar pues a las familias en determinados barrios pues verdad o zonas que son ahora yo voy a visitar a mis pinulas a ver cómo estarán quiero ver cómo están el terremoto y ya me voy se juega a las cuatro y media de la mañana las personas cuentan de que a la misma hora lo vieron a él tanto en un lado como en otro y en otro entonces pues ahí sí que ya es la pura misericordia y que ya desde ahí pues ya notamos que su santidad era tan grande que es posible que él estuvo al mismo tiempo por el velar velar de sus pinulas que vamos a decir los trataba a él pues verdad salud y paz ese era su salud de él todo el pueblo se lo anduvo todo el pueblo pasó las cuatro y media aquí regresó a la una de la tarde a la casa parroquial cuando llegó a la casa parroquial tranquilo tranquilo porque había visitado todas sus pinulas y no había habido ninguna cosa de Chile alguna tragedia fuerte no había ninguna no había encontrado ninguna tragedia fuerte que se haya caído alguna casa que se haya caído haya habido algún muerto por el terremoto él llegó contento que todos tal vez con la casa botana tal vez con la con la familia en el campo pero todos estaban sanos por eso le gustaba visitar a los vecinos era bien conocida la voz del padre él era muy discreto no le gustaba que las personas le dijeran ay que elegante su vestido yo no le gustaba ya nunca se volvió a poner ese traje no le gustaba entonces eso sí tenía que estar atenta cuando él tenía que ir a la montaña salía corriendo solo celebraba misa aquí en la parroquia y se iba corriendo a tomar camionetas se ven camionetas no se iba a azúcar en camionetas se iba su alma de sangre vivía de verdad las enseñanzas de Cristo sobre la pobreza y el desprendimiento su corazón estaba fijo en Dios y el prójimo por encima de toda riqueza de toda avaricia cuando él visitaba a las personas cuando póngale que él se iba a a a a la montaña a veces no se iba al carro porque no pues no se le quedara en el camino cuando tocaba que era en invierno lo dejaba pero él siempre nunca llegaba con las bolsas vacías siempre llevaba algo para dejarle a la familia para que los grupos de señores que estaban trabajando le dejaban a los dos para que comieran eso lo dejaba regalado esa era su devoción era de regreso la gente le faltaba verduras le regalaba pollos le regalaban huevos entonces que hacía a la casa a la casa parroquial nunca hubo nada pues todo lo dejaba regalado tenía la señora ocho niños todos una marimita era chiquito todo que hacía el padre por ahí pedía que se vea la señora todavía que haba viuda con ocho niños y entonces venía cargado y que hacía los pollos le daban huevos le daban mentora hacía algunas pequeñas fechorías por ejemplo cuando su mamá sabiendo que comía poco le llevaba comida le traía comida desde su casa ya en ciudad vieja pues el padre Hermógenes después que se iba a su mamá y le decía gracias mami por todo lo que me has traído cómo me va a servir y qué buena que eres tú y que todo eso y le daba un abrazo y un beso y la despedía y su mamá pensaba ay mi hijo va a engordar con esto que todo lo trae al ratito el padre Hermógenes ya lo iba distribuyendo por aquellas personas que él sentía que lo necesitaban más que él todos los regalaba todos los regalaba no lo llevaba nada a la casa para qué no lo llevaba nada todos yo me decía ahora porque mi hija la señora ella misma me lo contó que los pollos los huevos la mantequilla todo se lo caía y la alegría de él de dejárselos a la mamá porque su corazón era así va entonces así era él porque todos los del pueblo pues eran sus amigos para él verdad incluso así nos decía verdad mis pinulitas mis vecinitos y era un padre muy cariñoso con todos en cuanto a sus enfermos no permitía que uno solo de ellos se fuera sin la unción ya que sin importar la hora tomaba su ritual y olio dispuesto a ir en auxilio de sus amados enfermitos sabía que a donde quiera que fuera dios dios estaba con él con mucho amor trataba a sus enfermos así era él y siempre como le digo siempre las bolsas las caraballeras de cualquier cosa cualquier cosita les dejaba los enfermos a veces le dejaba ropa a veces le dejaba alimentos así lo hacía él o sea moría un enfermo sin la unción sin la confesión todos se iban tranquilos él no tenía miedo de salir a las horas de la noche a veces estar enfermo ya hacia la una de la mañana le iban a despertar como él sabía que a la hora que fuera la gente él iba entonces la gente no tenía temor de decir ay esta noche yo no voy a verlo porque no lo voy a ir a molestar porque son a las horas de la noche las personas no se gozaban de ir a la hora que fuera a él le conocían como el padre del amor porque nos contaba un padre que lo que a él le gustaba compartir no eran grandes cosas ni aquellos banquetes de lujo sino que les compartía tortillas con queso lo tradicional de San José Pinula novios que te cuentan bueno ahora matrimonios que se ponía a escuchar música con ellos y entonces a ayudarles a sentir que que su matrimonio podía ser una realidad bella de amor que fuera fruto del trabajo mutuo eso lo hacía el padre el monje en ese en aquel momento suave y dulce de corazón con los más pequeños de sus parroquianos con quienes reía hasta no poder más él con los niños eran su los trataba de una manera especial una manera especial donde él pues prácticamente a todos los quería por igual caminaba en las calles así que como hablamos nosotros acá entre las sales y todo pues más sin embargo él ahí iba y en cada casa pues por donde él pasaba los niños siempre le 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 hablaban lo seguían lo acompañaban también era muy cercano a a los niños verdad que en ese tiempo recuerdo que cuando llovía yo salía descalza a jugar entre el agua entre el lodo porque en ese tiempo no había pavimento en estas calles compraba dulces compraba galletas para salir de aquí del pueblo para allá y se iba año con año a la gusta se valieron los inocentes uno sola vez me llevó a comprar los dulces a comprar las piñatas entonces pero eso era año con año que se la verdad el día de los inocentes el 28 de diciembre y digo yo que se habrán hecho todos esos niños eran niños pero cantidad de niños los que se reunían entonces les ponían las piñatas para que los niños quebraran la piñata y después las tiraba todos los dulces a los empacados una vez las tiró un pocón de dulces a los niños que hicieron la gran cantidad de niños se fueron todos y lo dejaron tirado ahí lo botaron si se golpeó o no se golpeó saber pero él estaba muerto de la risa pero muerto de la risa y se fue levantando poco a poco pero él gozaba con eso nos agarraba la mejilla y nos hacía así entonces era muy un cariño que para nosotros era bastante alegre verdad porque no sabíamos sabíamos que era el padrecito pero no sabíamos que que santo era el que iba teníamos en ese tiempo al frente y luego de la fiesta de los santos inocentes otro de los días más felices de los niños junto al padre Hermógenes era la primera comunión a la que emocionado y amaba como fiesta una fiesta que dio a la parroquia una historia de ilusión fantasía blancura y gozo día en que sus pequeños angelitos vestidos de blanco por primera vez recibieron a Jesús para celebrarlo hubo desayuno para los niños piñatas marimba cohetillos exceso de dulces y suficientes helados él en realidad gozaba con los niños eran su alegría se hacía niño entre los niños él compartía con todos no tenía distinción alguna con sus parroquianos con quienes compartía largas pláticas y si era necesario una jaladita de orejas también si él me daba cuenta que yo no iba a miso cuando yo le ofrecía la comida ya comí no tengo hambre hoy no voy a comer no me recebía la comida porque mira que se daba cuenta que yo no iba a miso y aprendía a no comer así me decía para mí era una gran pena pues sabía que yo no iba a miso pero eso no merecía la comida había veces que me decía vengase colochito vengase cenemos entonces lo que yo le servía a él él lo compartía conmigo y ya pues platicaba lo que había sucedido que había que no había en fin ya se ponía pues allá a platicar conmigo ya eso era y híjole la cena la hacíamos dos horas tres horas ahí platicando y toda la situación y cada que uno platica en el caso mío cada que platico de eso es como que si hubiera sido ayer lo recuerdo como que si estuviera con él y dentro de lo especial del ser del padre Hermógenes sus preferencias al comer también lo eran que le gustaban los frijoles volteados le gustaban los plátanos dorados su café con leche su pan sus champurradas todo eso le gustaba tenía que salir a celebrar alguna alguna misa lo primero que se era pasar al comedor a tomar su café con leche con una de sus champurradas antes de irse a cualquier lado y cuando ya terminaba la misa cenábamos con él platicábamos yo aprovechaba para hacerle todas las consultas que yo quisiera yo tenía mi mi asesor espiritual permanente y así fue pasando hasta que llegaron las presiones la presión por el agua la presión por el ejército y la presión por la vacuna yo le contaba a él que en alguna oportunidad en una población al párroco lo querían afectar y tocaron las campanas a la hora que fue y al tocar las campanas la gente acudió a ver qué estaba ocurriendo y a él él lo tomó e hizo la prueba un sábado de los tantos que hoy llegué cuando llegó estaba la plazuela de la iglesia antigua de San José Pinura y estaba de gente y aquí qué pasó y él hizo la prueba de tocar las campanas en hora en hora inusual y la gente acudió masivamente para ver qué estaba pasando al padre conocido entre muchos por su destacada persona entregaba totalmente a su ministerio defendiendo a sus ovejas hasta el final y amante también de los recursos naturales de su pinura prácticamente él comenzó con el hecho de defender a las mujeres porque en ese tiempo se hablaba mucho de la esterilización de las mujeres mayormente de la parte de los pueblos indígenas entonces él empezó a practicar mucho a defender a hablar y toda la situación esta no fue la única lucha que hizo los jóvenes ya no lo recuerdan pero la gente decía así en aquellos tiempos el servicio militar se daba digamos no voluntariamente como es ahora sino era una situación forzada entonces en la cúpula del ejército pedían que en las poblaciones les dieran una cantidad de muchachos para que se fueran al cuartel este es otro documento que él escribió en su momento aquí lo pueden ustedes ver dice aquí petición al ejército nacional en favor en favor de la dignidad que merece San José Pinula ¿por qué razón? porque en ese documento él narra cómo capturaban a los muchachos cómo los amarraban como que eran costales y los tiraban a los camiones él también él también decía aquí que capturaban más del jupo que les pedían a fin de que los que no fueran lo clasificaran fueran devueltos a cambio del pago de buenos quetzales en ese documento lo dice entonces también él fue a las altas autoridades del ejército a interceder para que por favor no se llevaran a sus a sus muchachos decía él a sus jóvenes a sus galanes a dar servicio militar el día domingo porque el día domingo era es el día del señor y que debe respetarse y mandaban programas telegramas también me mandaban para telegramas a dejarlo de correo para que no hicieron eso de estar quitándolos el descanso el domingo a los jóvenes los jóvenes huían por los montes se iban a esconder porque no les gustaba cómo los trataban pero el padre era duro era duro afrentar a esos problemas graves afrentar pero él no tuvo miedo él no él le mandaba telegramas a los meros meros entonces cuando ya la cosa fue poniéndose más seria él ya empezó a hacer la lucha para ver que la cosa no era juguete no era juguete y había que hacerle frente entonces él empieza a hacer conciencia dentro de la gente de que tomara digamos diera las cosas en su justa dimensión en el sentido que si se llevaban el agua los iban a dejarse en un recurso fundamental alrededor de 80 mil quetzales es el monto que se ha pagado para que las aguas del río calicante abastezcan los pozos de la capital del país hoy amas es un poco preocupado y triste porque para para que estoy leyendo el periodo y resulta que que tienen en mente el agua de los ríos de nuestras montañas eso no es justo que se den esa agua yo creo que ya la compraron no es posible me dijo que estas aguas se las lleven y yo voy a luchar para que no se las puedan llevar ojalá no las hayan comprado ya él me contó en una oportunidad que a un vecino de la parte alta donde estaba el manantial le ofrecían algo así como 20 mil quetzales de esa época entonces cuando él lo supo le preguntó al señor que si era cierto eso y él dijo que sí que le ofrecían 20 mil quetzales para que se diera el derecho del agua le dijo mire le dijo pida 80 mil pida 80 mil a ver que le dicen en la siguiente visita el señor pidió los 80 mil y le dijeron que estaba loco no le dijeron eso no es lo pactado entonces empezaron los regateos y que esto y que lo otro y cuando él se dio cuenta le pagaban los 80 mil quetzales por ceder el derecho al agua entonces le dice se da cuenta que es lo que les están robando y así fue como hizo conciencia dentro de toda la gente para que se opusieran a que se trajeran el agua este pobre pecador tiene que ver qué hace por salvar el agua y no es posible que se la lleven al ver la gravedad del asunto el padre Hermógenes organizó a la población de San José Pinula para realizar una marcha pacífica desde su parroquia hasta la municipalidad de Guatemala lugar donde habló con el alcalde capitalino para solicitarle que no se evade el agua de sus pinulas él vino en manifestación desde San José Pinula a la municipalidad de Guatemala ¿por qué hacía eso? porque él entendía que los derechos de los humildes son parte de la preocupación de Dios vengan a hablar por mis pinulas no quiero que se van al agua de mis montañas al padre le costaba la vida si no se la llevaban al padre le iba a costar la vida se lo hicieron a él después que no nació luchando luchando que no se la llevaron la mandaron a maler un domingo después le dijo le dijo al padre este nosotros no le vamos a llevar el agua pero le mostran los zapatos le dijeron los cabeceros ¿por qué no lo dejó el padre? ¿por qué no lo dejó los zapatos con tal de que no se llevan el agua? se humilló se humilló al limpiar los zapatos ahora bien todo esto él ya estaba consciente que todo lo que estaba haciendo él decía que un día él lo iba a matar porque él decía de que él se prácticamente decía pues estaba metiendo a defender a su gente y que prácticamente eso a los poderosos no les gustaba Señor te amo con toda mi alma quiero ser fiel hasta la muerte ayúdame a servirte bien y si mi vida es necesaria pues aquí está cuando vinieron las amenazas le ofrecieron protección y él dijo que no que no que no quería protección porque si algo pasaba que fuera solo a él general general xel eugenio lauguerud garcía señor presidente nuestro buen dios lo bendiga agradezco a usted de todo corazón haber gobernado a nuestro país sin suspender en ningún momento las garantías constitucionales así inicia la carta aquel 29 de junio publicada en el gráfico donde hizo la petición de supresión del ejército nacional al presidente de Guatemala en las vísperas de su muerte salió con su sotana ese día se levantó la sabía bañado se arregló entonces tomó café con leche no quiso desayunar solo café con leche sufrir champuzar tomó una al fin que tengo mi sala nueve salió con su sotana aquí en su brazo ya me voy me dijo también párralo entonces se paró en el duranario con su sotana en Baragüez treinta se paró en el duranario venga me dijo mire ya tiene duranos ese duranario que rico no tengo por qué voy si yo me propuse enfrentar estos grandes problemas yo tengo que dar la cara y se paró a ver el duranario fíjense me dijo que para hoy me tienen sentenciado mire dice que van a quitar la vida mire sacó el pick up rojo que era el que tenía en esos tiempos lo sacó la garaja yo él cesó una banda del portón yo seré la otra pero al salir se paró fuera del portón y miró para la calle carretera llegó a celebrar la santa misa a las 9 de la mañana después de celebrarla pues él siempre acostumbraba ir a dar gracias antes de Jesús sacramentado verdad entonces estuvo haciendo su oración después de hacer su oración entonces pues me dijo que iba a llevar la sagrada comunión a unos enfermos de San Luis entonces arregló la comunión verdad su relicario que siempre lo llevaba él muy cuidadosamente y ya pues me dijo bueno me dijo entonces voy a ir a ver a los enfermos y regreso desde antes de esta situación él ya cuando salía lo iba como una persona particular siempre llevaba su autocuello llevaba sotana y si era posible llevaba su estola a fin de que no lo fueran a confundir lo esperaban ahí justamente donde está el lugar de su martirio y ahí lo ametrallaron y Me dio una cosa fe en el corazón, que raro, dejé de lavar, me paren al correo, que raro que el padre no viene, ya va a ser la una y no viene, tal vez pasó a visitar a alguna familia, así que yo, por eso no viene todavía. Ah, pero lo crítico fue cuando, como a eso de once y media, llegó un muchacho en una moto a decirme pues lo que había sucedido y me dijo pues que al padre lo habían matado. No, mi hermano, me gritó, pasaron al padre, me dijo así, duro porque era de afuera para adentro, me gritó mi hermano, sentí que andaba en el aire en ese momento, sentí, me sentí en el aire. Si mis capacidades aún se llegaren a perfeccionar a la medida de mi libertad y dignidad, yo creo que estaría llegando a ser un ensayo de cristiano, con ansias de nuevas búsquedas en las rutas de la verdad, de la alegría y del amor. Cuando lo trajeron del lugar donde lo habían matado, entonces pues la policía trajo, se lo trajo en el carro, en el mismo carro de él y solo recuerdo que ahí lo traían en medio, luego un policía y otro manejando y el carro lo llevaron a donde es ahora el palacio municipal, que ahí era la municipalidad, pues no era como ahora por supuesto. Entonces entraron el carro al patio y todo ahí de la municipalidad, cerraron la puerta y total de que así como que no entre nadie. como yo, por lo que era listo, tiene el palo, gritaba toda la gente, el palo no hace ningún delito, porque lo tienen, lo quieren dejar salir, que lo saquemos. que esa noche pues la gente realmente indignada, bastante molesta, indignados, mucha gente se aglomeró, mucha gente fue llegando y llegando y luego también vino toda la comunidad de la parte alta, que luego en cuanto supieron pues la noticia se vinieron caminando y llegaron y fue una experiencia como le digo de dignación y al mismo tiempo de cuidar aún ya el cuerpo de él. Jamás, en su historia se había volcado así la parroquia de San José Pinula sobre su cabecera. El pueblo lo arrebataba y lo conduce a la iglesia Galera, que desde el terremoto del 76 servía de templo parroquial. Así se constituye su pueblo en guardián y deciden colocarlo sobre la mesa del sacrificio, que como cordero inmolado fue llevado al matadero. Llega la familia, pide su cuerpo, pero sus pinulas se resisten. Dentro de ellos ya ha germinado la semilla que su pastor ha dejado. Estos fueron los momentos más tristes de este pueblo sufrido, al que su pastor no abandonó. Momentos en los que su madre, Doña Tohita, no guardó rencor alguno contra quienes arrebataron la vida de su hijo. Y mi madre se arrodilló a los pies del cadáver de su hijo y dijo, Señor, perdona a quienes mataron a mi hijo. El perdón es bien importante, porque perdonando uno también se perdona. Cuarenta años después de su muerte, el padre Hermógenes permanece vivo dentro de su pueblo. Cada treinta de junio, miles de feligreses se reúnen en San José Pinula para recordarle con una santa eucaristía. La vida del padre Hermógenes es el testimonio de un hombre de Dios y de sacerdote en salida, como lo pide el Papa Francisco. Actualmente en su caso se encuentra rumbo a la beatificación. Él era un santo. Y así prácticamente lo recordamos, como un santo. Él en realidad vivió el Evangelio como lo dice la Biblia, porque ahí sí que se cumplió una de las palabras de Dios, ¿verdad? De que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Su felicidad era darle a las personas que lo necesitaban. Él se sentía lleno. Él se sentía feliz. Es el ejemplo de sacerdote en salida que está hoy pidiendo el Papa Francisco. El sacerdote que no tenía problemas en entrar en las casas de la gente humilde, en comer con la gente humilde, en involucrarse en las luchas. Amaba su ministerio y entre todo amaba a su sacramenta. Padre Hermógenes era un profeta y era como el profeta de Nazaret. Y como diría el Padre Hermógenes al finalizar sus mensajes, libertad, dignidad, verdad, alegría y amor. Padre Hermógenes al finalizar sus mensajes, libertad, dignidad, verdad, alegría y amor. Padre Hermógenes al finalizar sus mensajes, libertad, dignidad, verdad, alegría y amor. Padre Hermógenes al finalizar sus mensajes.